Hemos visto cómo comercian con nuestra intimidad cada vez que buscamos en la red. A cambio de una red gratuita, nuestra privacidad se ha convertido en una mercancía. Somos unidades económicas dentro de lo que se ha convertido en la nueva frontera comercial. Hemos entrado en ese negocio, en muchos casos, inadvertidamente, tal vez porque no tenemos la experiencia que creemos tener en la red. Creemos que por medio de un ordenador doméstico, o comunicándonos con el móvil mientras viajamos, estamos en una burbuja cerrada y privada. Pero la realidad es que la red está abierta, así que siempre estamos en público. Lo que hacemos en nuestros ordenadores tiene el potencial de ser visto, analizado y usado por otros en todo el mundo. Paradójicamente, lo que nos hace estar expuestos como nunca, es también lo que hace que la red sea una oportunidad mágica para compartir, navegar y llegar a la riqueza del conocimiento humano. Pero el comercio domina la red. Y creo que deberíamos darnos cuenta y entender el verdadero coste de lo gratuito. ¿Cómo se redefine la privacidad, el espacio personal?